Muchos de vosotros me habéis pedido a través de comentarios, a través de mensajes privados, que os hablo del partido del Nápoles contra el Barcelona, un partido que como sabéis ya empatamos. Hago este vídeo más que nada porque me siento la obligación de aclarar una vez más que agradezco enormemente vuestro apoyo y vuestras ganas de que siga subiendo vídeos, pero como ya dije y sé que me repito, pero claro, me puedo repetir, para ti a lo mejor que me has visto, pero para otras personas que no han visto el anterior vídeo pues no lo saben. Y como esto del algoritmo va como va y a veces te enseña un vídeo reciente, a veces te enseña otro que está funcionando mejor y te salta de uno a otro como le da la gana, pues te lo vuelvo a repetir y lo siento. Pero no me encuentro en la situación actual en la que estoy, hasta dentro de un mes o dos, no me encontraré en la situación de poder abarcar, digamos, y de poder estar disponible para cubrir la actualidad del Barcelona como me gustaría. La actualidad del Barcelona, como todos sabéis, es frenética, se suceden noticias una tras otra y mientras estas noticias se suceden yo estoy en el trabajo, estoy trabajando, yo trabajo durante 10 o 11 horas diarias y cuando vengo aquí a las 6 de la tarde lo único que me da tiempo es a pegarme una ducha, hacerme algo de cenar y a irme a la cama porque mañana me levanto a las 5, bueno mañana no porque los fines de semana no trabajo, pero de lunes a viernes es así como funciono, el venir aquí, sentarme, ponerme esto, pintarme los ojos y hacer un vídeo significa que o no me ducho, o no ceno, o no tengo vida. Entonces, claro, tengo que últimamente, en las últimas dos semanas, estoy cenando en el trabajo antes de coger el coche y venirme para casa porque sé que es sentarme aquí y me consumo cuatro horas tranquilamente entre que hago el vídeo, repito tomas, etcétera, etcétera, y luego lo edito. Entonces, el vídeo que quiero haceros hoy es para aclarar esto de nuevo y también para daros un pequeño punto de vista muy general de lo que me pareció el partido y de lo que podéis esperar de mí en cuanto a reacciones de partidos, a previas de partidos, hasta que se marche Xavi. O sea, este tiempo, digamos, que tenemos de impasse en el que Xavi está tirando como puede del equipo para conseguir, bueno, quedar en una buena posición en la liga, quizá pelear la Champions hasta semis, quién sabe. Pero como sabemos que Xavi ya se va a marchar, encuentro un poco precipitado por mi parte querer abarcar esa actualidad y daros una respuesta de lo que me parece el partido desde el punto de vista táctico cuando ya sabemos que este chico se va a marchar y que va a venir otro, otro que tampoco sabemos quién va a ser. Entonces, eso es lo que quería deciros. Así que nada, empezamos el vídeo. Pues bien, el partido en sí no me pareció malo, no me pareció malo. Sí que es cierto que la primera parte estoy mucho mejor que la segunda, esto ya se viene repitiendo en otros muchos encuentros que hemos tenido posesión de pelota. De hecho, creo que la posesión era de un 51% para el Barcelona, un 49% para el Napoli, lo cual estuvo bastante, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, si no me falla la memoria, creo que era esto y estaba pues muy disputado el balón. Pero aún así, yo creo que, como ya dije en otro de los vídeos, el Barcelona ahora mismo está en una situación muy complicada desde el punto de vista de la conexión entre entrenador-futbolistas. Yo con esto no quiero decir que Xavi no sepa, no sepa comunicarles a los futbolistas lo que tienen que hacer, que tenga problemas con algunos jugadores de la plantilla que le puedan estar haciendo la cama. O sea, de verdad que no, de verdad que no. O sea, yo lo único que veo en el terreno del juego es que las ideas que tiene Xavi, si lo comparas con cómo juega, por ejemplo, el Brighton de The Cherby, o si lo comparas con el... por poner ejemplos que sigue la línea Barça, ¿vale? No quiero ser incisivo con el tema de The Cherby. Pero si lo comparas con tipos como The Cherby, como Pep Guardiola... ¿Qué puedo decir? No sé, como estos entrenadores, ¿no? Como Tuchel, venga, introducimos a Tuchel. Klopp es un poco más caótico. De hecho, una de sus técnicas es... De hecho, una de sus principales fortalezas es que, a pesar de que te entrega más de la cuenta al balón y de que tiene una cierta tendencia al caos en el centro del campo, siempre termina airoso y en algunas ocasiones ha llegado incluso no solo a disputarle el balón al City, de Guardiola, pero sí a llevarse alguna sorpresa y alguna goleada. Yo he visto goleadas del Liverpool, de Klopp, contra el City, en contras que tú dices, es que te lo estabas buscando. Te lo estabas buscando. Pero, como decía, digamos que la propuesta que tienen estos equipos como The Cherby y Manchester City en la Premier están como más frescas, están como más actualizadas, están como más... Ahora, por ejemplo, Guardiola está jugando con una línea de 4 y a veces hasta de 5, ¿vale? Bueno, de 5. Sería un... Porque este pivote o estos dos pivotes es un suicidio total. Pero la presión que está ejerciendo ahora el equipo de Guardiola, el Manchester City, es tan arriesgada como novedosa, porque él nunca ha realizado esta presión alta, está en la línea defensiva tan alta con dos delanteros. Ya sabemos que el único delantero es Haaland y juega un poco más a la derecha, pero se suman ahí otros jugadores para crear, digamos, una superioridad numérica a la hora de presionar la salida del balón del equipo contrario. Y claro, y dejando como dejamos nosotros muchas veces, nosotros sabemos que jugamos con quien sea, con, yo sé, Christensen Araujo o Araujo Cundé o quien esté haciendo de central, ¿vale? Estamos defendiendo con una línea de 2. Pero dejamos ese espacio al rival para que se pueda colocar aquí y puedan salir a la contra y nos revienten vivos, ¿no? Pero lo que vengo a decir con el estilo de juego que ahora el Manchester City está aplicando así como de Xerbi, les veo toquecitos de vamos a ir un poquito más allá, vamos a actualizar la forma de juego. Y no solo eso, sino que es que además el juego del Barcelona está estancado en una idea, lo veo yo, que se estanca en una idea demasiado simplista. Por ejemplo, centramos muchos balones, tío, centramos muchísimos balones. De hecho, los corners, otro ejemplo, los corners, ¿cuántos corners en corto jugamos? Hacer una cuenta, yo no los tengo contados porque tendría que mirar estadísticas, pero ¿cuántos corners en corto, como hacíamos anteriormente, que bien Messi asistía a Iniesta o yo qué sé, o Neymar a quien fuera, tío, a Rakitic o a quien fuera, ¿me entiendes? O sea, gana la posición, quédate con el balón, juega el balón corto, porque si menos centras, tú no tienes, aparte de Lewandowski, no tienes a nadie que te vaya bien de cabeza. Ya nos deshicimos del otro de John y no tienes a nadie realmente que te pueda rematar las ocasiones. Y además, otra cosa que me llama mucho la atención, solo un 3%, un 3% y estos datos vienen desde hace, pues que se han estado contabilizando desde, si no voy mal, desde el 2001, solo el 3% de los corners que lanzas al área terminan en gol. Estos son datos que engloban todas las ligas, todas las ligas internacionales, las grandes ligas internacionales, la Bundesliga, la Premier League, la Liga, la liga francesa, la Ligue 1, ¿no? Todas estas ligas tienen, de promedio, un 3% de posibilidades de que tú, lanzando el balón al área, alguien te la vaya a clavar de chilena, de cabeza o de hombrillo. Entonces, ¿por qué volvemos otra vez con la necesidad que tenemos nosotros? Con la necesidad que tenemos nosotros de mantener, digamos, la posesión del balón y de hacer que los interiores pasen y filtren buenos balones a los delanteros, ¿por qué tenemos que estar colgando balones aquí que sabemos de sobra? Que yo cada vez que sacamos un córner yo digo, balón perdido. Balón perdido porque somos nefastos en la recuperación de balón tras pérdida. Porque como no tenemos a nadie que se imponga, como no tenemos a nadie, claro, y sí, 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 a base de correr, pero claro, ¿qué pasa? Que a base de correr te estás quedando sin gasolina. Tú no necesitas correr. Si la clave de Busquets era precisamente que no necesitaba correr. Si tú estás bien posicionado en el campo, tú no tienes por qué desfondarte y estar ahí corriendo como un desgraciado 60 minutos porque a los 61, 62, 63 minutos te estás pidiendo cambio ya. Sobre todo con una defensa. Luego, lo que decía los córneres, ¿por qué no la jugamos en corto y empezamos a construir desde aquí? Digo yo. O desde el otro lado. No, venga, venga balones y venga balones y venga balones y hay equipos que son mucho más buenos jugando así por balones aéreos de lo que somos nosotros y cada vez que volvemos a centrar otra vez perdemos el balón. Los defensores siempre ganan el balón. Lo juegan por banda y venga ya a sufrir. Pedri haciendo ahí sus cabalbatas para recuperar el balón, De Jong también recuperándola por aquí y luego haciendo sus internadas por aquí y tal, 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 saliendo con el balón jugado en diagonales es de infarto que tú dices ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Hijo de Dios ¿dónde vas? Céntrate, relájate. Si tú, por tu calidad tú puedes superar muchas líneas de juego tú puedes superar la del centro del campo y plantarte en la central pues si luego no me chutas no me chutas porque están los defensores ahí digamos cerrando espacios entonces no me centras el balón a Lewandowski que está más solo que la una aquí generalmente no tengo las otras fichas ¿vale? Lo estoy haciendo un poco así a rápido para yo tener en mi cabeza lo que os intento explicar. Pero Lewandowski siempre está aquí solo como la una, tío solo como la una que por eso le cuesta tanto marcar gol porque claro el otro día no sé si tuvo una y una la marcó y ya está yo creo que no tuvo más oportunidades de gol entonces claro tienes ahí tanta que tiene que bajar evidentemente a asociarse con los centrocampistas para que le lleguen algún balón pero esto me da mucha rabia y luego lo que decía también es que hay aspectos del juego que a mí me parece que los jugadores no los están llevando a cabo ni ni interiorizando lo que deberían el centro del campo por ejemplo De Cervi juega con un cuadrado en el centro del campo en el que los dos medios de centros pivotan muy bien para luego encarar al digamos lo típico del tercer hombre está en el centro del campo este recibe el balón por ejemplo este lateral se ve presionado aquí pues descarga para el medio centro perdón para el lo diré para el central para el central el central pasa aquí y este ya deja de cara a quien venga por aquí para superar la presión que le esté haciendo el oponente si claro nosotros también lo hacemos en muchas fases pero el juego es tan plano el juego es tan me quedo con el balón y te la paso aquí yo mira llegamos a algunas veces en la que vamos a ver por ejemplo Gundogan que es bueno es bueno pasando entre líneas haciendo buenos desplazamientos junto con de yo me da igual pero digamos que es Gundogan Gundogan tiene aquí el balón y tú ves que Lewandowski o que uno de los puntas ya bien sea Rafinha o o la min llama la min llama intenta ganarle la espalda a los defensores te está marcando te está diciendo eh tío pásamela y en lugar de eso tío se la pasa a De Jong y de Jong se la pasa a Pedri y Pedri se la pasa a De Jong y de Jong se la pasa al portero y mira yo me pongo de los nervios tronco me pongo de los nervios porque no tenemos profundidad y cuando viene este hombre aquí y has perdido el único punta que te puede hacer que te puede hacer un poco de daño y has perdido la referencia vale tienes a la min llama pero es que o lo van a coser a faltas porque con el cuerpecito que tiene todavía pobrecito con los 16 años que tiene es un tío súper endeble entonces claro no le puedes pedir a la min llama que se pelea que se pelea aquí con dos con un central y con un lateral que tienen experiencia y que vienen de jugar en el barro con un chico de 17 años que tiene una calidad brutal que te puede desequilibrar el partido en cualquier momento pero joder tíos mirad un poco contra las líneas hacer un poco de escáner mirad hostia que a veces que nos quejamos de que Mandowski no marca claro coño no marca porque se mueve el tipo se mueve por aquí cuando no está presionando porque es lo único que hace presionar presionar y obligar a los jugadores del equipo contrario vayan a banda y cerrar un poco de espacios y tal para que no juguen por el centro pero venga y de aquí te vas para acá el defensor se la pasa otra vez al portero el portero lo descarga para acá y claro el Lewandowski va haciendo esto va basculando para hacer la presión junto con los junto con los encargados Gaby cuando era Gaby o sea cuando estaba Gaby y ahora pues le ha tocado el turno de Pedri que es el que tiene que hacer el trabajo más más duro entonces como decía a mí me parece que ciertos conceptos del Barça de Xavi no se están interiorizando lo que se deberían estamos aparte de los errores que los errores ya van y eso ya no tiene nada que ver la influencia de Xavi no tiene nada que ver de hecho de hecho fijaos fijaos otra cosa también que esto es muy importante para aquellos que critican tanto a Xavi o sea cuando la zona de acción es en la que se mueve el balón ¿vale? y aquí ¿dónde están mis reculadores? y aquí esta en esta zona y aquí esta sería la zona de acción ¿vale? vale y lo que pasa y lo que pasa en esta zona que llamamos la zona de acción donde el balón se encuentra la responsabilidad mayor es de los futbolistas porque ahí la influencia del entrenador es muy 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 escasa es decir tú ahí te la juegas algo que el jugador la calidad el estado que se encuentre el futbolista el estado físico me refiero la calidad que tenga la la creatividad todo eso es lo que el futbolista tiene que entregarte a ti como entrenador para resolver la situación tú ahí como entrenador sí le has podido dar alguna algún consejo al jugador antes de salir al campo pero por naturaleza el que se hace con el balón ya tiene la responsabilidad de sacar adelante la acción y de finalizarla como de la manera que sea ya bien sea con centro al área ya bien sea llegando a la línea de fondo y centrándola o retrasándola para aquí para arrastrar defensores y luego crear un espacio aquí para que yo que sé de John te chute a portería e intente el remate de media distancia lo que sea pero tú una vez que tienes el balón eres el responsable de la jugada y claro globalmente la responsabilidad es de Gabi de Gabi de Xavi luego tienes otra zona que son los de los de ayuda que hay unos jugadores por aquí de una zona en la que bueno están cerca de la zona de acción pero no están involucrados directamente en lo que está ocurriendo aquí bien pues estos jugadores si bien también tienen mucho que ver con la creatividad que tengan para saltar rápido o para ofrecerse en el juego o para tal la influencia de Xavi es digamos estaría en el puesto número 2 antes hemos visto la opción número 3 que es Xavi tiene poca responsabilidad con lo que hace con lo que hace Cancelo por ejemplo supongamos que este Cancelo y llega hasta aquí pues te la juegas con Cancelo lo que salga saldría lo que salga saldrá entonces tú ahí ya no tienes nada que decir le has podido decir a Cancelo de nuevo centra desde línea de centro haz lo que te dé la gana pero una vez que lo hagas tú ya no puedes controlar lo que hace el jugador entonces por errores de decisión por errores o o por fallos a la hora de chutar o que la pelota se te va fuera o que pierdes la o que pierdes la posesión porque el defensor ha estado más fresco que tú y te la ha quitado Xavi ahí ya no tiene nada que ver y claro desde el sofá de Cajas decimos es que nos han quitado otra vez el balón es que no estamos jugando bien no ahí no tiene nada que ver Xavi aquí tienen que ver los jugadores punto número 2 los jugadores que están en una zona de cooperación vale en una zona de ayuda en una zona de ayuda porque la de cooperación es mucho más amplia son los jugadores que no están involucrados en lo que está pasando aquí esto tiene que estar muy bien colocado para seguir digamos la jugada para fijar digamos la marca de los puntas del equipo contrario y estos estos justamente donde el balón no tiene nada que ver donde el balón está súper alejado donde nada tienen que ver con la zona de acción estos y la posición que ellos ocupan en el campo sí que tienen súper mucho que ver súper mucho que ver tienen muchísimo que ver con lo que Xavi les ha dicho porque de aquí se construye todo y de aquí cómo bascula el equipo hacia la zona en la que se mueve el balón cómo ellos están bien tirando la línea del fuera de juego en caso de que pierdan la posesión y el equipo contrario quiera jugar el largo y alcancen a la espalda a Vinicius o a quien cojones sea que está jugando en punta ese día pues todo esto estos jugadores que nada tienen que ver con ello es en lo que más incidencia tiene Xavi en lo que más incidencia entonces estamos muchos de los youtubers que echan peste sobre el Barça están constantemente constantemente echando la culpa a Xavi de cosas que ocurren aquí cuando aquí te la juegas con los jugadores de nuevo te digo entonces independientemente de eso que yo no sé por qué te he contado todo este rollo independientemente de eso yo veo que los jugadores no están interiorizando lo que le dice Xavi punto y Xavi de alguna manera no lo está transmitiendo como debería porque algo falla cuando un equipo de tanta calidad no puede jugar de la manera que lo hace el Barça de Guardiola el Barça de Guardiola el City de Guardiola y el Brighton de Xavi algo está ocurriendo naturalmente tanto Guardiola como de Xavi son enfermos del fútbol respiran fútbol y eso yo creo que es muy importante yo creo que necesitamos necesitamos alguien así que piense en fútbol todo el día que Luis Enrique también podría ser uno de ellos que respiren fútbol que se acuesten por la mañana se acuesten por la noche se levanten por la mañana piensen en fútbol y que estén constantemente analizando a los rivales y analizando estadísticas y haciendo de todo y yo creo que creo, creo es mi opinión a lo mejor me equivoco pero claro evidentemente Xavi tiene un equipo de preparadores y un equipo técnico junto con él su equipo que lo deben estar haciendo con él y que le deben estar ayudando y pasar porque no lo va a hacer todo él tiene la necesidad y la obligación de motivar a los jugadores de darles las herramientas para que en el terreno de juego se sepan desenvolver y saber contrarrestar los ataques y claro los jugadores del equipo contrario también son importantes y también conocen nuestro juego y la clave de todo juego y de todo deporte es neutralizar las virtudes de tu oponente y si las virtudes de tu oponente tú sabes cuáles son que es tener mucho al balón querer ser protagonistas con la pelota hacernos una presión alta pues ellos trabajan naturalmente en evitar todo eso y en mermar la capacidad que tenemos nosotros de salir con el balón jugado con tranquilidad de filtrar entre líneas y claro ellos al saber lo que hacen se juntan se juntan y te crean dos líneas super pegadas donde le van dos que ya no pueden ni respirar y ahí te han desarticulado porque como digo el balón va circulando si podemos tener un 56% pero que me importa que me importa tener un 56% de posesión del balón si luego no hago pases entre líneas si luego no le doy velocidad al juego ¿de qué me sirve? es totalmente estéril es una posesión de pelota estéril que no vale para nada entonces ahí naturalmente y después de tantas jornadas y de tantas historias no me explico como no es posible que no podamos ser lo eficientes que debemos ser entonces soltado todo este rollo lo que quiero decir es que tiene poco sentido que yo me siga repitiendo partido tras partido con estos con estos conceptos mal aprendidos por parte de los futbolistas mal transmitidos por parte del entrenador cuando se va a ir a final de temporada yo creo que mucho más interesante por ejemplo hacer un vídeo como el que estoy pensando en hacer sobre tácticas sobre táctica deportiva sobre táctica de juego de Roberto de Servi por ejemplo compararlo también con el del Manchester compararlo con cómo juega Tuchel y a partir de ahí sigo llamándole Tuchel pero bueno aquí en Alemania se le puede decir Tuchel y Tuchel porque la CH vendría a ser como Ich si digo Ich bin Batman quiere decir yo soy Batman Ich soy yo y Ich es como se pronuncia entonces cuando tú cuando tú te encuentras con Tuchel que claro yo digo Tuchel por inglés pero cuando te encuentras con la CH de Tuchel pues es como Ich Tuchel pero hay otra zona que es esta en la zona de Bavaria en la que en la zona de Bavaria es donde está el Bayern y yo vivo también en la zona de Bavaria que es en en la parte digamos bueno hay una línea que separa Alemania del Norte Alemania del Sur así como la del Este y la del Oeste pues en esta zona de aquí de Bavaria que por eso Bayern es Bavaria Bayern significa Bavaria hablan de otra manera hablan muy raro y hablan con una R muy pronunciada y sin embargo aquí en el Norte hablan con ¿por qué cojones os estoy diciendo todo este rollo tío? madre mía anyway Tungel como me enrollo tío Tungel también hablaremos de Tungel de cómo juega Tungel y tal para para aportar un poquito de datos ah es que a mí me gusta Tungel por cómo se peina ah me gusta porque tiene la oreja así un poquito de soplillo tíos aportarme algo porque aquí hablamos todos mucho de ah quiero a Flick quiero a este quiero al otro quiero al de la moto quiero a Club quiero a Guardiola quiero a tal pero no sabemos muy bien cuáles son las diferencias entre ellos y no sabemos tampoco si los jugadores que tenemos les va a servir a Tungel o a mi prima entonces joder aprendamos un poquito cómo se juega más o menos conceptos claros no vamos a entrar tampoco a machacarnos aquí con demasiada teoría porque no es mi vocación la digamos que enseñar no es mi vocación pero se me da bien un poquito explicar conceptos que tengo un poco claro si se me da la oportunidad y me encuentro en el ánimo adecuado pero bueno y lo voy a intentar pero lo haré con entrenadores que todavía no son Xavi porque a Xavi lo puedo hacer también para que tengamos claro que las cosas que está haciendo mal lo puedo hacer en otro vídeo pero se va a venir repitiendo porque no hay no hay mejora cuánto tiempo llevo ya porque este tiene pinta de ser largo hostia puta 29 26 minutos me piro nada más que el partido muy mal o sea bien porque salimos con un empate y no es del todo mal resultado pero como nos llevemos una sorpresa el día de la vuelta nos vamos para casa y así llevamos ya muchos meses y llevamos ya muchas competiciones en las que no estamos dando la cara y no puede ser o sea no es que no pueda ser es que es lo que hay es lo que hay chicos nada más dejadme un like si no nada más dejadme un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y si os apetece y dejadme un comentario para decirme qué es lo que os parece la aplicación esta taladrante que os he pegado nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau